¿Qué tal? Salud Antonio Sánchez. Por lo menos una docena de familias tendrán que buscar dónde dormir. Un incendio devoró las residencias. Dos edificios del complejo de condominios Corona Village quedaron destruidos. El siniestro de tres alarmas se registró antes de las dos de la tarde, a las afueras de la ciudad de Thornton, sobre la calle Corona, entre el 88 y Washington. La causa aún se desconoce, pero unas 96 viviendas fueron evacuadas, así que la Cruz Roja habilitó un albergue para los afectados, pero por fortuna no hubo residentes lesionados. La Cruz Roja